Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación del libro de Ernesto Nelson que tuvo a cargo Rafael Gagliano en la presentación. Bien, el libro que vamos a presentar es el número 15 de la colección Ideas en la Educación Argentina. Refiere a primera mitad del siglo XX argentino, en un momento importante de cambio político y teníamos previsto el comentario por parte de Nicolás Arata, que quedó varado en Lima pero que de todas maneras tuvo la gentileza de enviarnos su comentario por escrito y en un video. La idea sería entonces escuchar el comentario de Nicolás y luego darle la palabra a Rafael para que abunde sobre la obra que le tocó presentar. Antes de pasar al video agradezco la presencia del rector Adrián Canelotto, del vicerector Carlos Rodríguez y bueno, de todos ustedes que nos están acompañando. Palabra ahora a Nicolás. Bueno, el libro que presentamos hoy es no sólo un acto de justicia con uno de los autores que más contribuyó al desarrollo del campo pedagógico en la primera mitad del siglo XX argentino, sino también un libro de una potente vigencia, si, bueno, como creemos, la perspectiva histórica sirve no sólo para reconstruir trazos del pasado sino también para poder pensar algunos problemas del presente a partir de esa densidad que le da el pensamiento histórico a nuestro conocimiento. Y es la vigencia, precisamente, de la reflexión histórica sobre la escuela media, sobre su estructura, sobre sus propósitos, sobre las formas que propone de organizar el conocimiento y también de los modos en que contribuye a configurar las subjetividades de los sujetos que habitan sus instituciones. El libro que se presenta hoy, dedicado al pedagogo Ernesto Nelson, cuenta con un extraordinario estudio preliminar elaborado por el profesor Rafael Gagliano, quien distingue claramente, nos ayuda a distinguir en la figura de Ernesto Nelson a un animador del proyecto educativo democrático liberal, a uno de los introductores del pensamiento de John Dewey en la Argentina, pero también a la figura de un educador que buscó articular esa premisa decimonónica de un Estado que reivindicaba la principalidad en materia educativa con nuevas configuraciones y modelos organizativos y convivenciales en donde esa principalidad del Estado no ahogara, no burocratizara las condiciones de posibilidad y la participación activa y afirmativa de las sociedades. Y ahí hay una primera cuestión que esta tradición del liberalismo decimonónico puede rescatar, pone en valor, y que es precisamente la de que la ciudadanía no se define en un plano estrictamente normativo, es decir, la condición del ciudadano no se define en la sanción de una constitución, de una serie de leyes y reglamentos, sino en una serie de prácticas a través de las cuales los sujetos se apropian de saberes que son, por cierto, los que le permiten afirmarse como sujetos de derecho en una esfera política y son también los que les permite integrarse activamente dentro de la esfera política. ¿Qué es ese liberalismo democrático? ¿Qué reflexiones construyó entre sociedad, estatalidad y educación? ¿Cómo concibió las fronteras del Estado y bajo qué premisas buscó favorecer el empoderamiento de la sociedad? Podríamos, en esta misma perspectiva histórica de la que hablábamos al comienzo, distinguir dos grandes momentos, dos grandes bloques históricos en los cuales ese liberalismo democrático salió a escena. El primero, fines del siglo XIX, engastado en las figuras de Onésimo Leguizamón, de Benjamín Zorrilla, de José Zubiaúr, reconoce a sus principales promotores. Las premisas de aquel liberalismo democrático en materia pedagógica, ¿cuáles eran? De nuevo, la principalidad del Estado en materia educativa, la configuración de un currículum común a todos, esto, según el propio Nelson lo reconocía, era el signo indiscutible de la democracia social, la gratuidad y la obligatoriedad como premisas indispensables para cumplir y también para hacer cumplir el derecho a la educación y la laicidad, para poder establecer una separación clara entre Estado y religión. Ernesto Nelson, quizás también el propio Pablo Pisurno, del cual ya se ha ocupado esta colección Ideas en la Educación Argentina, fueron, de alguna manera, tributarios y herederos de esa primera etapa del liberalismo democrático en la Argentina, cuyo principal logro legal fue, precisamente, codificar estas premisas, gratuidad, obligatoriedad, principalidad del Estado en materia educativa, laicidad, etc., en la sanción de la Ley 1420 de Educación Común. Hay un segundo momento en el que este liberalismo democrático sale a escena y ese segundo momento está tamizado por los postulados de la Escuela Nueva. Sabemos que en torno al escolanovismo confluyeron una gran cantidad de expresiones que se encolumnaban detrás de una vieja reivindicación, que era la de renovar las prácticas escolares. Así aparecen figuras como la de Florencia Fossati, que reivindicaba una serie de premisas vinculadas con el autogobierno infantil de las escuelas, y que están codificadas en ese alegato pedagógico, que es también una pieza que podría ser, en el futuro, recuperada en el marco de esta colección. Las iniciativas estéticas, decía, de las hermanas Cosettini, que dieron lugar también a ese libro de singular factura que es la Escuela Serena, otro material que podría recuperarse en esta colección. Las experiencias que impulsa el maestro Iglesias, en donde se articulan las dimensiones escolares de la escuela unitaria con las demandas y las dinámicas del mundo rural. Bueno, los trabajos de Ernesto Nelson, de alguna manera, dialogan con esta corriente, aunque la singularidad, y está expresada en el título del estudio preliminar del profesor Gagliano, la singularidad de Nelson es que se ocupa de la escuela media, un nivel extraño al grueso de los discursos escolanovistas que habían posado su mirada sobre la escuela privaria. Los libros que se compilan en esta publicación que presentamos hoy son tres. El plan de reformas a la enseñanza secundaria en sus fines, su organización, su función social. Por un lado, nuestros males universitarios. Por el otro, y finalmente, algunos puntos básicos para la reforma de la enseñanza media. En ellos puede entreverse, y lo destaca de una manera elocuente, Rafael Gagliano, una punzante interpelación hacia el Estado por parte de quien fue uno de sus más destacados funcionarios, el propio Nelson, una mirada prospectiva que apuesta a redefinir la institucionalidad futura de la escuela media, pero sobre todo una preocupación por concebir los conocimientos entendidos como un bien común público sujeto a revisión permanente. Y acá hay una cuestión interesante. Nelson criticaba tanto el efecto excluyente de la escuela media argentina como sus potenciales logros. Es decir, por un lado, decía Nelson, y cito, hablando de la escuela media, decía, un instituto de educación general que no logra educar sino a la minoría de la masa estudiantil que lo frecuenta, evidencia defectos graves que comprometen la función específica a la que está llamado. Nelson denunciaba el elitismo de la escuela secundaria mitrista, denunciaba y se lamentaba también por la condición arancelada de su instrucción, señalaba también la configuración de una matriz cultural expulsiva. Eran estos los principales blancos de sus críticas. Pero, ¿qué decía Nelson respecto de los supuestos logros, entre comillas, de esa escuela media? Decía, en ese reverso de la trama de logros y fracasos, que tampoco le iba mucho mejor a aquellos que habían logrado sortear las propuestas verbalistas del colegio secundario, ya que a quienes concluían sus estudios, Nelson ni siquiera los ponderaba como graduados y los definía mejor como verdaderas víctimas que habían recibido, y cito, un papel moneda que sólo puede ser convertido a la puerta de la universidad, pero que fuera de allí no tiene valor intrínseco alguno. Acá hay un asunto importante, vital, para poder pensar el proyecto de la escuela media tal y como lo entendía Nelson, ¿no? Y que era que estos jóvenes eran, en el mejor de los casos, los jóvenes que transitaban por la escuela media, eran en el mejor de los casos portadores de una verdad que no terminaban de hacer suya, decía Nelson, de sola ver pasar a millares de niños, entre los cuales no hay uno solo que lleve consigo su verdad, su verdad suya, ni siquiera su error, su error suyo, ¿no? Y el profesor Gagliano plantea con una capacidad de síntesis insuperable que Nelson entendía esa experiencia del conocimiento asociándola a una actividad que estaba mucho más ligada con la investigación y con el descubrimiento y debía estar mucho menos vinculada, engastada en una deriva memorística, vinculada a una recepción pasiva del pensamiento ajeno, ¿no? Y acá está uno de los ejes centrales, uno de los lamentos principales en torno a los cuales Nelson vuelve para pensar la condición de la escuela secundaria en la Argentina. En una cita que irremediablemente, por lo menos a mí, me llevó a pensar en la figura de Julio Barcos, Nelson dibujaba una parábola sobre los saberes que proveía la escuela media y sus irremediables consecuencias. Decía y cito, Los mal digeridos teoremas de aritmética no llevan al más modesto destino a un escritorio. La intrincada gramática no tiene siquiera la virtud de purgar de la inaudita falta de ortografía que es corriente entre los jóvenes. El nebuloso recuerdo de los nombres de sierras, macizos y ríos no habilita para ocupar la plaza peor rentada, cuyo desempeño suponga un conocimiento inteligente de nuestro país. El zarandeado verbo avoir no basta para optar a un puesto que exija el conocimiento más elemental del francés y otro tanto ocurre con el dibujo de los yesos, la historia de las fechas y la botánica de las interminables nomenclaturas. En una palabra, el ex estudiante, esta víctima, no ha recibido conocimientos que puedan traducirse en saber específicamente e inmediatamente utilizable. Hay ahí una primera gran cuestión sobre la cual este libro nos informa. Insisto, un libro que fue editado hace poco más de 100 años que reviste una actualidad indiscutible para poder pensar los problemas, los desafíos de la escuela media del presente. Pero hay también otro orden de temas en el cual Rafael Gagliano nos orienta la mirada y es la filiación sarmientina que tiene el propio Nelson. En tanto, este funcionario fue capaz de recoger trozos de la herencia norteamericana que el sanjuanino había engastado en la configuración del sistema educativo y los proyecta sobre la actual situación escolar. Nelson es, en ese sentido, un pedagogo que recupera los elementos más democratizantes del proyecto educativo impulsado por Sarmiento. El impulso a la red de bibliotecas populares, la centralidad de la escuela popular y pública en la formación de la ciudadanía, la revalorización de la sociedad como agente educativo y no como mero receptor de una serie de políticas públicas ligadas con su alfabetización. Claro, Nelson está proyectando estas ideas en un momento histórico que tiene lugar con el quiebre del orden conservador roquista y con la irrupción del radicalismo que abre un horizonte nuevo, sobre todo las clases medias, que ven, por cierto, en la escuela media un bastión a conquistar. Se podrían señalar algunas otras cuestiones. Nelson, como buen lector de Dewey, recupera dentro de las tradiciones escolarnovistas los saberes pragmáticos, la filosofía pragmática más bien, y se pregunta, ¿qué nos enseña de nosotros mismos el proceso de producir cosas concretas? Dice Nelson, se pregunta Nelson, ¿cuántas veces nos hemos tropezado con gentes humildes a quienes atrae el misterio inherente a las cosas, gentes que dan a la verdad su debido precio, pues viven en un mundo de aplicaciones inmediatas? Una pregunta que en la línea de las reflexiones del filósofo norteamericano Richard Sennett tiene, insisto, una vigencia extraordinaria. ¿Qué tipo de saberes promueve nuestra escuela media? ¿Para qué formas de vida está preparando a nuestros jóvenes? ¿Se sacrifican cinco o seis años de la vida de un joven para que pueda obtener el pasaje a la universidad? ¿O la escuela media debe abrirse también a un sinfín de horizontes posibles de inserción activa, productiva, transformadora de la vida social? Quiero cerrar esta breve presentación no solo felicitando al director de esta colección, Darío Pulfer, no solo felicitando a Rafael Gagliano por la sensibilidad historiográfica para poder recuperar a uno de nuestros educadores más significativos del siglo XX, sino también para volver a poner en valor el pensamiento histórico frente a los desafíos de la escuela en tiempo presente. Creo que desde el campo de la historia, por supuesto también desde los otros campos de la educación, se puede contribuir y se debe contribuir a pensar una escuela más incluyente, una escuela que sea capaz de acoger otros saberes, que ponga en diálogo los saberes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de ustedes, celebrar la publicación de los textos inéditos desde hace décadas de uno de los grandes pedagogos argentinos, agradecer entrañable y afectivamente al rector de la UNIPE, Adrián Caneloto, al vice-rector, Carlos Rodríguez, al director de la colección, Darío Pulfer, a María Teresa, que ha hecho posible, junto con el trabajo de la edición del compañero Juan, que este libro haya recorrido los dos últimos años en el afán de acompañar el centenario del plan de reformas a la educación secundaria que Ernesto Nelson publicó en 1915. Queríamos hacer una suerte de memoria, verdad y justicia con uno de los grandes pedagogos argentinos. Un ejercicio de memoria que hiciera justicia interna a la trayectoria política educativa de la generación de Ernesto Nelson. Por lo tanto, UNIPE, con este texto, rescata una figura que hace décadas no está en la conversación pedagógica. No podemos, las nuevas generaciones no pueden entrar en diálogo con un pedagogo que pensó la educación desde la sociedad civil, ni desde el Estado, ni desde la Iglesia. Es muy atípico que un pedagogo, que un docente de almas, pueda pensar la educación pública gratuita, laica, obligatoria, desde las propias organizaciones de la sociedad civil. y lo hizo con una profundidad y entereza que hace que su discurso pedagógico sea un discurso híbrido con muchos enunciados provenientes de las tradiciones liberales democráticas, pero no solamente. Las tradiciones socialistas, anarquistas, están presentes, pragmatistas, obviamente, están presentes en el pensamiento de Nelson. En principio, Nelson le dio un valor inestimable a la capacidad decisoria de los adolescentes. Era extraño en tiempos de los conservadores que un pedagogo hiciera foco en la capacidad de elegir y decidir que tuvieran los jóvenes en términos de su relación con el saber, con el conocimiento. Estaba implícito que recuperaba el deseo de saber, la conexión con lo que importa el conocimiento en la vida y en los procesos de individualización. Por lo tanto, el plan de estudios de Ernesto Nelson, que todavía tiene muchísimo que decirle al siglo XXI, se organiza en términos del carácter electivo de los adolescentes. Los adolescentes eligen las materias y sus correlatividades en un plan de estudios abierto y generoso en términos de la expansión de las disciplinas, de los conocimientos. Por cierto, que en la escuela secundaria que Ernesto Nelson postula, la coeducación, la educación de niños y niñas, adolescentes, varones y mujeres, es una necesidad fruto del compañerismo y los vínculos de género propios de la edad, distingue también las características de los diferentes perfiles intelectuales de los adolescentes. Es decir, es una escuela secundaria que no tiene un ritmo monótono y uniforme, sino que permite avanzar junto con las velocidades y las capacidades que cada uno de los estudiantes despliega, tiene, en relación con disciplinas distintas. Es decir, que hay un acompañamiento muy distinto a la planificación de grados homogéneos, de edades iguales y para todos sin distinción. Es una escuela mucho más fundada en los fines en sí mismos que la escuela secundaria tiene. No es una escuela preparatoria para la universidad, ni tampoco es la pura continuidad de la escuela primaria. Tiene fines en sí mismos, hay valores y metas y horizontes que le son propios. No está mediatizada ni instrumentada hacia otros lugares o... Es decir, el pensamiento de Ernesto Nelson es profundamente antimetrista, para decirlo, de una. Se confronta con la tradición liberal que había hecho de la educación secundaria una pura institucionalidad meritocrática y preparatoria para los estudios superiores y la formación de elites y burocracias políticas y estatales. La escuela secundaria para Ernesto Nelson es una institución democrática donde la comunidad de padres, de vecinos, participan activamente en las decisiones cotidianas. Por eso, me parece a mí que los postulados de flexibilidad curricular son verdaderamente anticipatorios de una transformación que todavía nos queda por cumplir. Propuso entonces un sujeto pedagógico no homogéneo sino plural y abierto a las singularidades que lo distinguen. Hice una profesión de fe de probar los conocimientos. hay una profunda afiliación en Nelson de que los conocimientos tienen que ser probados. Tenemos que hacer una experiencia del pensar y probarlos tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. es decir, el aula es un laboratorio es un taller es el lugar del trabajo de los jóvenes por lo tanto es una es una ventana abierta al conocimiento en crecimiento. Hay entonces en Nelson una articulación entre trabajo currículum y democracia. Los tribunales juveniles son los que dirimían dentro de los clubes juveniles los problemas de disciplina dentro de su institución secundaria. Recuerden que las propuestas del plan de reformas de Nelson él las había aprobado cuando fue director del Colegio Nacional dependiente de la Universidad de La Plata. No estamos hablando con un utópico un soñador un reformista puro un pedagogo de escritorio de los muchos que hubo en el siglo XX sino que fue un hombre que entró y salió a la burocracia estatal pero pensó a la educación desde la sociedad civil y confrontó con el carácter dogmático de la iglesia y de las instituciones formativas de la iglesia. Lo hizo en la mejor y más profunda tradición secular la isisista argentina me parece que fue muy interesante el aporte que nos dio Nico y una vez más quiero agradecer profundamente que UNIPE incorpore a su colección de ideas de la educación argentina a un pensador a un humanista a un pedagogo como Ernesto Nelson. Muchas gracias. Gracias.